Coraza de Pintuco, la pintura especializada para exteriores. Si pinta dos casas el mismo día, una con pintura común y la otra con Coraza. Verá que, a diferencia de las demás, Coraza es la única que forma una barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia y un poderoso bloqueador que la protege del sol. Contra las inclemencias del clima, no corran riesgos. Coraza, máxima protección para su casa hasta por 10 años. Pintuco, el color de la calidad.